Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar el pollo frito, el verdadero pollo frito coreano. Es diferente al Takangjo, porque el día de hoy vamos a usar el pollo entero. Bueno, si ya fueron a Corea o si vieron algún K-drama, de seguro ya los conocen. Viene en una caja mitad con salsa y mitad sin salsa. Y muchos coreanos consumen con la cerveza y se dicen chime. Chi viene de chicken y mek viene de mekju, que significa cerveza. Chime. Y como nosotros no tomamos, para nosotros sería chico. Chicken con coca. Para mí puede ser chile, ¿no? ¿Chile? Sí, chicken con leche. Ah, no. Para las niñas, chile. No, chile no, con leche como que no. No, chico está bien. El pollo es muy parecido al Kentucky, lo que hace la diferencia es la salsa y el nabo encurtido coreano. Se llama chiquimu. Ayer dejé preparado y yo digo que el nabo es el que hace auténtico al pollo frito coreano. Si por algún error el restaurante no te manda el chiquimu, el nabo encurtido, tienes que esperar a que te traigan. Sí. Porque, no, el pollo frito coreano sin el nabo es como si fuera café de olla sin canela. Así es. Así de importante es. Sí, el nabo encurtido. Chiquimu. Ayer ya lo dejé preparado. Les voy a mostrar cómo pueden preparar ustedes. Está muy sencillo. Aquí tengo tres nabos muy grandes. Así se ve un nabo coreano grande y gordito. Ya están limpios y desinfectados. Ahora vamos a pelar las cáscaras. Como este nabo tenemos que dejar uno a dos días en temperatura ambiente. Estoy preparando un día antes para que agarre el sabor. Ya que tengamos todo sin cáscaras, vamos a cortar en cuadritos. Con cuidado porque puede estar muy duro. Yo lo corté así de este tamaño por mis niñas, pero normalmente debe estar más grande. Para Samuel está muy chiquito y come tres nabos juntos. Más o menos de este tamaño es normal. Los nabos los ponemos en un bowl de vidrio o de acero inoxidable porque aquí vamos a agregar el jarabe caliente hirviendo. Para el jarabe vamos a poner en la olla agua, vinagre y azúcar. Solo que hierva vamos a agregar al nabo. Demasiado sencillo. Vamos a la estufa. Ya que está hirviendo, sin dejar que se enfríe, vamos a agregar todo al nabo. Así conseguimos una textura firme y dura. Tapamos con un plástico o con una tapa. Así como está, vamos a dejar uno a dos días en temperatura ambiente. Ya tengo listo el agua aquí. Ahora vamos con el pollo. Le dije al señor canicero que me corte más o menos con 20 piezas y aquí tengo 25. Este pollo pesó 2,5 kilos. En Corea los pollos son muy chiquitos. Hay uno que pesa 700, 800. Pero aquí normalmente encontramos este tamaño de pollo. Vamos a marinar con muchos ingredientes. Aquí tengo ajo. También vamos a agregar jengibre picado. Este es sake. Pueden usar el soyo que es ricord de arroz. Pimienta molida, sal y azúcar. Vamos a mezclar a que se derrita un poquito sal y azúcar. Y después vamos a agregar aceite de oliva. Mucho aceite. Aquí es donde vamos a marinar el pollo. Así es. Como esta pieza está muy grande, vamos a picar un poquito con el cuchillo. Para que se marine bien. Sí. Vamos a marinar todo el pollo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Mezclamos con cuidado. Como todo el ajo y jengibre está hasta abajo, vamos a mezclar bien desde abajo. Y aquí vamos a agregar harina de trigo. Y también vamos a mezclar bien. Huele muy rico por el aceite de oliva. Sí, sí, sí. Ya está. Hay gente que deja en el refrigerador más o menos 6 horas, pero nosotros solo vamos a dejar media hora. ¿En el refrigerador? En el refrigerador, sí. Vamos a llevar bien tapadito. Ya tengo mi pollo marinado media hora. Aquí está. Solo nos falta freír. Y antes de freír vamos a pasar por esta harina. Esta harina es preparada para tempura, pero en la descripción les dejo la receta de harina por si alguien no lo encuentra esta harina preparada. Vamos a la estufa. Aquí tengo bastante aceite, muchísimo, porque se tiene que sumergir toda la pieza de pollo. Sí, vamos. Así. Pasamos por este polvo y a sumergir. Pon cuidado, Lina. Sí. Despacito. Y para la salsa necesitamos muchos, muchos ingredientes. ¡Once ingredientes! Sí, son muchísimos. Aquí lo único que quiero explicar es el hoochuja. Es pasta de chile coreano. Lo pueden encontrar en Mercado Libre. Y este es algo nuevo en mi canal. Este es salsa para tuncazu y la marca es buldo. También lo pueden encontrar en Mercado Libre. Salsa buldo. Salsa buldo. Entonces, vamos a mezclar todos los ingredientes y vamos a llevar a la estufa hasta que tenga la consistencia. Y ese es todo. Solo que son muchos ingredientes. Sí. Vamos a agregar azúcar. El hochugaru. Ya saben que pueden preparar en casa también. Pimienta molida, salsa buldo, ajo, salsa de soya, el hochujang. ¿Eva mucho? Mucho. Caso. Esta salsa es uno de mis preferidos para el pollo frito. Sí. Jarabe de maíz. Mucho, mucho. Esta salsa tiene que estar picosita, pero también dulce. Último ingrediente, mermelada de fresa. ¿Ah, sí? Sí. Vamos a mezclar un poquito y después vamos a agregar agua. Estoy preparando la cantidad doble porque mi hermano me pidió esta salsa. Y también el chiquimú, el nabo encurtido. Pero en la receta viene la mitad de lo que estoy preparando. Ya se integró. Aquí vamos a agregar agua. Y así vamos a llevar a la estufa. Vamos. La salsa solo falta que dé un hervor y está listo. Y los pollos voy a freír una vez más para que esté crujiente. Nos vemos cuando está todo listo. y la verdad. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Mmm! ¡Amén! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Ay, qué rico! Las niñas se van a acabar el labo. Sí, el labo. Yo quiero probar esta. Yo también. ¡Qué rico se ve! ¡Vamos! ¡Delicioso! ¿Cómo yo, Vaga? Ajá. ¿Quieres darle, si puedes? Poquito. ¿Poquito? A menos. A menos. Es por subir. Sí. Mira, aquí. ¡Vivo! No es tan cheloso. ¿No está picante? Si está picante, puedes comer un bú. ¿Verdad? Si está picante. ¡Así! Sí. ¿Qué tal? Rico, pero... No me... No pude morir. ¡Ah! 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 ¿Qué tal ya ves entonces? Ajá. Lo todo era tan rico. ¡Qué rico! Mmm. ¡Me gustó más este que con la salsa! ¿Te gustó el picante también a ti? Como vi que les gustó mucho la receta del otro pollo frito estilo al coreano, el takangjong Hoy quise compartir esta receta También está muy rico, tendrán que probar Y sin falta el agua encurtido, el chiquimú Como están viendo, mis niñas están comiendo muy bien Y parece que no está tan picante Sí, este Antes de terminar el video, la palabra de hoy es y significa pollo entero Muchas gracias por acompañarme Espero que preparen ustedes porque es un poco diferente al otro Y me manda un mensaje si les salió bien el nabo y el pollo Muchas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Espero que hayan disfrutado Cuídense muchísimo y nos vemos en el próximo video Adiós Chup para abajo Chup para abajo Disfruten chico, chicken con coca O chile ¿Qué tal chile, Valeria? Muy bien Chicken con leche ¿Sí? ¿Sí? Uh-huh Un saludo Gracias por ver el video.